Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas... Estamos acá en la plaza de Santa Cruz de la Sierra Se llama 24 de septiembre la plaza Hay mucha gente, mucha movida de todo Y bueno, lo importante acá, lo más importante que es Que es el cumpleaños de plaza Me parece que estamos en una fecha bastante particular No, estamos en el... es el mes de Santa Cruz Es el mes de Santa Cruz Me hace acordar a Salta Sí, es muy parecida a Salta Sobre todo las calles, viste, no están los negocios, está re bueno, la verdad Nos encontramos con todo un festival de cosas por todo lado Acá hay unos señores tocando el tambor, bailando No sé, la verdad que no sabemos todavía bien, pero bueno, muy lindo ¿Estás listo para desfilar ahí? A ver... ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué persona? ¿Qué tarda? ¿Qué tarda? Venimos a un bar que tiene una vista impresionante No podemos creer lo que está pasando Estamos en este momento tratando de resolver una cuestión muy muy importante Nos estamos volviendo mañana, o hoy, no sabemos bien Argentina, a Salta Así que ya les vamos a estar contando Como sigue todo, en este momento estamos yendo a la casa de una chica Ahí está la chica Que apareció Sí Que parece que nos va a buscar un lugar para que pueda quedarse la doña Ya les vamos a estar contando No saben... Ni nosotros sabemos que estamos haciendo Segundo intento, a ver si pasa ahora que sacamos el bidón Pasa, pasa, pasa Vamos No... No pasó... No pasó por el poco Pero... Está... Pero hay... Y la opción de... Más o menos un resumen Esta chica hoy a la mañana nos vio estacionados Eh... Donde estábamos durmiendo Y subió una historia Dijimos, ay, perdón No pudimos ver mucho Porque estábamos a mil solucionando un tema ¿Qué problema tienen? Y ahí le contamos Y en un segundo ella dice Vengan a mi casa Dejen la combi en mi... En el estacionamiento de mi casa Bueno, la cosa es que acá no entra Ahí vamos atrás de ellos Qué locura Confiar Película mal de este día Vamos a solucionar Dónde dejar la combi Dónde dejar a Margui Y cuando estemos un cachito más relajados Hacemos un... Como un videíto contando ¿Por qué estamos volviendo a Argentina? Acá llegamos al sector carpintería Y vamos a dejar la combi acá, parece Así que... Estamos corriendo todo Para... Para que la doña entre acá Acá llegamos a la guardería Margui ya entró Está en su momento de... Sí... Qué nervios Ya está Margui Tenemos que esperar dos horas A que Margui se adapte un poquito Para ver la prueba A ver cómo se adapte Sí... Así que roguemos de que se adapte bien, por favor Cómo es Margui Ya pasó la prueba a Margui Tenemos el ok Así que estamos trayéndole su comida Chao, Margui? Chao, muy mucho Nos vemos en unos días Nos vemos en un día Nos vemos en unos días ¡Nos vemos en... Qué fuerte, eh! ¡Fuerte! Qué fuerte dejarla a Margui Y eso que volvemos siempre día No llores, porque vuelva a ayuda a la amiga Pero bueno, ya volvemos No pasa nada ¿Qué pasa que es obvio? Volvemos en unos días y ya está. Pasa que nunca la dejamos, ¿viste? Estamos todo el día con Marí. A ver, mira, hay cosas de cuando. Espera, hay cosas que pasan. Vamos a volver. Volvemos en unos días, ¿eh? Unos días nada más. Así que bueno. Día 2 de toda esta odisea. 2-day. Acá estamos yendo en este momento a otro lugar a estacionar la combi. Porque surgió la posibilidad, si vieron, antes estuvimos viendo de que entrara la combi en una carpintería. Sí, muchas gracias. De Alexia y su marido, unos genios, un amor. Sí, unos genios, unos genios. Pero ahora surgió la posibilidad, varias, varias, porque nos hablaron de todo el lado. Nos ayudaron un montón de un grupo de acá de argentinos en Santa Cruz. Así que agradecemos un montón, un montón a Vale, a Yanni, a Herberto, a todos. O sea, hasta hubo un llamado de un tal Hernán Gómez, que yo me llamo Hernán Gómez, o sea, ustedes me conocen por Willy, pero me llamo Hernán Gómez. Y nos dice, hola, soy Hernán Gómez. Nosotros nos quedamos como, bueno, la cosa que es un abogado tucumano que vive acá, no sé, nos dio todos los consejos. No saben, no saben lo apoyados que estamos, así que, nada, estamos muy contentos. Ahora les estamos contando que estamos viniendo a otro nuevo lugar a estacionar la combi. Sí. Porque este nos queda a dos kilómetros de la estación, de la terminal, y los otros nos quedaban a casi 16, 10 kilómetros. Ahora estamos yendo a lo de Carlitos, que es un viajero en moto, digamos, que ha conocido muchos viajeros acá en Santa Cruz, y lo conocen mucho. Sí, recibe un montón de viajeros, así que él también nos ha dado una mano enorme buscando un lugar para estacionar, que por suerte sobraron los lugares para estacionar a la doña. Estamos totalmente agradecidos, y bueno, vamos a ver acá si entra la combi, y después les seguimos contando. ¿Qué onda pasa? ¿Me dieron? Acá está Carlitos. Nosotros tenemos 2.30, lo máximo, ahí. Entonces me dimos que tiene 2.50. 2.50. Che, Carlitos, a vos te conocen como José también. ¿José o Carlitos? Sí, José Carlos. José Carlos. Bueno, nosotros le decimos Carlitos. Ahí estamos dejando a la doña, va a quedar acá, en este patio. Así que, nada, súper agradecidos. Llegó el día, ¿no? Nos vamos. Nos vamos para Salta. Nos vamos para Salta. Son las 7 y media más o menos de la tarde. Las 9, las 9 sale el micro. Ah, de verdad. Vamos para allá. Así que nos vamos. La terminal es un quilombo. Escuchen el quilombo. Es un quilombo la terminal, escuchen. Todos van diciendo, vení, vení, vení. Escuchá, todos van diciendo, te van cantando donde van. Entonces vos vas, vení, vení, conchabama. Vení, te están diciendo, vení acá, vení allá. Estamos arriba del micro. Mirá, mirá lo que nos agarramos, el lugar de adelante. Sí, está bueno porque sí empieza bastante amplio. Y podés apoyar tus pies, digamos. Sí. Así que acá nos vamos. Estamos medio cansados ya, en esta altura. Pero bueno, ya está. Nos vamos a Salta. Nos vamos. A Yacuyo. Nos vemos. Nos vemos. Buen día. Qué carita le he dormido, ¿eh? ¿Cómo fue ese viajecito? Bien. Bueno, llegamos. Incómodo, pero bueno. Llegamos al Paz Internacional, Salvador, Maza Salta. Y Yacuyo va. Entramos a Argentina, vamos. ¡Woohoo! Bueno, no estamos tan contentos. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Igual yo sí, ahora que yo estoy en Argentina y que todo salió bien. Sí. Tengo algo contento que voy a ver a mi papá. Eh, sí, eso sí, de verdad. De casualidad. De casualidad, no saben. Después contamos. Ah, es que todo es después contamos, después contamos. Todo nos contamos. La gente debe estar ahí atrás como, ¿cuándo van a contar estos pibes que se hacen lo misterioso? Sí, tiene que rienda, ¿eh? Taxi número 2 en el día. Sí, no puedo creer. Nunca tomo tanto taxi. Segundo bus rumbo a Salta, capital. Segundo bus. Después me dice una veloz del norte, que dicen que es re veloz. Llegamos nomás, con suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, parón todos los pueblitos, lugares, ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegó el día. Son las 8 de la mañana, estamos en el aeropuerto Goemes de Salta y vamos a hacer el trámite que tanto esperábamos. Por el que tanto vinimos, ¿por qué vinimos de Salta? Para renovar el pasaporte. ¿Por qué? Porque fuimos al consulado de Argentina en Santa Cruz, que nos habían dicho que en los consulados y en las embajadas se pueden renovar los pasaportes, pero hay un detalle, podés renovar teniendo domicilio. Como la residencia, digamos, en Bolivia. Exactamente. Sí o sí, no podés hacer. Si no hay otra opción, que es un pasaporte de emergencia, que te lo dan por un año, y eso es supuestamente lo que hemos hablado. Podés llegar a renovarlo sin tener la residencia, digamos. La residencia. Pero igual la residencia y todo ese trámite tarda un montón y tenés que estar mucho tiempo ahí y no teníamos ese tiempo. Nos quedaban dos meses en Bolivia y si tenemos que esperar todo el trámite, imagínense. Aparte sale un poco más caro. Sí, mucho, mucho. Pero hay más cosas para contarles el por qué también decidimos hacerlo ya y por qué antes, por qué chicos están volviendo a renovar, que salieron con el pasaporte vencido. Bueno, eso después de un ratito, cuando nos acomodemos todos y cuando tengamos el pasaporte en mano. Todavía no, 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 no averiguamos. Ni entramos. Así que vamos a entrar. Paso uno terminado. Ya pasé todos mis datos y ahora le toca a Willy. No sabes los nervios. Estamos pasando. No, pero fue una pavada el trámite. No, pero me haces mucho nervios porque quiero que salga el trámite ya. Nos dijeron que está. Guarda, ¿eh? Tiene verificación. Para 45 minutos van viendo el sistema. Y estamos súper, súper de... Sí. No, va a salir, va a salir. Va a salir en menos de 6 horas, vamos a ver. Y nos vamos a ir a disfrutar con mis papás. Están imprimiendo el pasaporte. willy está más tenía miedo de que no salga y es como que siento que te cayó la ficha de todo el estrés no te vaya a enfermar ahora te va a tomar algo miren la sala está imprimiendo no puedo creer que logramos en la cara de no podemos creer en una hora se hizo el trámite puede tardar hasta seis horas viejos con la visa de estados unidos y nuevos sin nada pero acabamos de poner los sellos nuevos contento gracias a juan que se convió ahí en el registro así que imposible olvidar el nombre del señor se cae todo el estrés ahora y ahora sí tenemos la pasaporte nuevo ahora es momento de contar porque vinimos a hacer el pasaporte a salta muchas averiguaciones de antemano mucha gente que nos gracias a toda la gente que nos contactó que nos ayudó porque sin ellos también no hubiese sido posible dilucidar digamos cómo cómo solucionar esto la cosa es así para que entiendan un poquito cuando a mí se me vencía el pasaporte en enero y a él en marzo del año que viene y cuando llegamos a santa cruz dijimos bueno vamos al consulado a averiguar de última sino si no se puede entrar con el pasaporte o sea que no se puede renovar el pasaporte nada salimos y entramos nos salimos de bolivia con el pasaporte y entramos a perú con el dni primer error vos una vez que salís de argentina con un documento tenés que mantener ese documento en todas las fronteras hay una forma de cambiarlo de cambiar de pasaporte adn o de dni a pasaporte en migración en migraciones siendo hacer como una especie de denuncia o nada explicar el por qué no tiene que haber una situación por ejemplo una de las opciones es que hagas una denuncia de pérdida o robo lo que sea de cualquiera de los dos documentos y ahí por eso te dejan entrar con el otro el problema es que como nosotros podemos seguir viajando con venir hasta colombia y vamos a tener el mismo problema como quisieran cruzar a panamá justo como estaba mi papá acá porque no te vas hasta el aeropuerto y me averiguas si es así que te lo dan en el instante si tienen pasaportes para imprimir porque qué sé yo y averiguamos por internet pero sabíamos que viste todo en argentina puede llegar a ser distinto así que bueno la cosa que mi viejo me reayudó en nuestra cuñada también hablando con nos hizo hablar con la cónsul de la embajada de perú hablamos con un montón de gente hasta con el cónsul del cónsul o no según diplomático de la paz y todos 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 coincidieron y nos recomendaron que lo mejor era que si podíamos volver estábamos a 900 kilómetros no es mucho por suerte se dio todo no me acuerdo ya si lo contamos o no pero apareció josé luís nos pagó toda la estadía de margui en la guardería gracias a toda la gente que estuvo al otro lado esperen que se me está calabrando la mano así que nada estamos estamos recontentos que estamos ya está es como una cosa menos que necesitábamos lograr por suerte se dio todo voy a pasar información que creo que puede ser útil nosotros si no hacíamos esto podríamos llegar a tener problemas dentro de dos meses cuando estuviéramos cruzando a perú porque supuestamente lo que nos dijo la cónsul la diplomática con la persona que hablamos de la embajada le mandamos un saludo si le mandamos un saludo vos con un pasaporte que está pronto a vencerse de acá a seis meses supuestamente no te deberían dejar entrar al país porque se te va a vencer porque con un montón de cosas imagínense que llegáramos a la frontera del titicaca con la combi habiendo todo lo que sería eso habiendo hecho todo eso llegar ahí que te digan ella no puede entrar porque está vencido el pasaporte se hiciste la salida de bolivia no se queda en la nada como volvés bueno o sea todo tiene solución obviamente no yo creo que sí pero realmente ahí hubiese sido más estresado mucho más estresante llegamos tenemos pasaporte y como dijimos no sé en qué parte pero ya dijimos que se dio la casualidad que mi papá está acá así que qué bueno que después de casi un año que no lo veo porque también nos habíamos visto acá en salta y también volvimos a comer milanesa napolitana ayer ahora sí les presento a mi papá acá estamos ahora sí hay que mirar la cámara sí tenés que mirar la cámara ahí tenés que mirar qué loco no vinimos el pasaporte y nos vamos a pasar un ratito y vamos a llevar a mi papá que conozca vamos a llevarnos a que él conozca la quebrada de las conchas casi un año después estamos pisando de nuevo la quebrada de las conchas nada estamos felices por más que nada porque lo logramos misión cumplida nunca habíamos bajado acá en el puente así acá tenemos el actor qué hacemos acá almorzando con esta vista llegamos a cafayate y que nos encontramos hace un año atrás la plaza no estaba así y miren ahora está toda terminada la plaza una belleza y cuántas veces ya viniste con mis amigos con vos conmigo de no y las pelicuetas con tu mamá y ahora con un poco ya conocemos igual no me deja de impactar sabes que viniste que tú lees tu yerno empieza la vuelta al reencontrarnos llegó la hora ayer eran las 6 y 50 ahora acá son las 5 y 50 así que vivirás 25 horas hoy listo ya estamos en estamos en segundo bondi y con este ya llegamos a santa cruz estás contento que estamos volviendo a ver a margie no estoy pensando en margie no estoy pensando en margie ya estamos en santa cruz es recién lo vimos a carlitos y me dejó ahora en el portón después qué sé yo y bueno así que nada y vamos ahí está la doña buen día buen día acá amanecimos y acá es donde durmió cuánto noche como cuatro noches la doña y le presentamos a moisés que nos cuidaba la combi gracias moisés que es un amigo carlitos claro y que le pidió si podíamos meter la combi y bueno así que gracias por el espacio por cuidar como no sé cuántas noches fueron como 6 y 7 de noche la doña acá hay muchas para disfrutarla que grande, gracias así que nada totalmente agradecido a todos los que fueron parte de toda esta movida para ir a hacer el pasaporte gracias gracias, gracias estamos yendo a buscar a margie recién hoy porque ayer llegamos como a las 9 de la noche no sé muy tarde y bueno no se podía retirar de la guardería así que estamos yendo ahora margie va tarde tipo tipo ¿quiénes son marguitos? no los reconozco marguitos ¿quiénes son ustedes? no tengo padres yo así los otros pero así sí ¿quiénes son? maldito quédate aquí ahí dalo ahí estamos llegando margie 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 ya está en su lugar y acá queremos mostrarle que mar y está mejor a ver marco a ver esos ojitos tenía los ojitos mayores y no los tengo mal estuvo con medicamentos y que más y tengo esas gotas que son rosas que me dejé poner por mis papis sí porque sabía que le estábamos curando los ojitos que tenía como una especie de conjuntivitis perdón perdón así que mar y que tenés para decirle al público bueno muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo